La cuchara amarilla, una pala, y la pala azul, la torre roja, y va acercándose la marea, va siguiendo la marea, y el cubo azul de los helados, el cubo azul, el cubo de los helados. El mario se dedica a enseñarme cosas, el agua va comiéndose el muro, se desmorona el muro, ahí. Mira, cuando quiero conmé, y hoy no hay chucho. La llego, hayan pegado una poca de agua, esa nos la ahoga. ¿Cómo se llama esto? Hola. Bueno. ¿De qué color? Amarilla. Sí, pistola. Sí, pistola. De agua. ¿Se escucha la pala? Sí. ¿Pala morada? Bueno, rosa. Él cuesta. Quéenné,orientan. ¿Cómo se llama? No, bailaba. Ahí voy a la piscina. Eso tiene bien, eso tiene bien. Eso tiene bien. ¡No! ¡Gracias!